El inversor multi-string, que tiene más de una entrada, pero todas tienen que ser en string, puede estar compuesto por un solo controlador del tipo MBPT, que los controla a todos, a todas las entradas, y si es así, entonces la regla fija a seguir es que todos los módulos, indistintamente de la cantidad de string que existan, tienen que estar puestos de la misma manera y obviamente tienen que ser exactamente iguales, indistintos si están en string diferentes, en circuitos diferentes. Eso es para cuando un inversor multi-string tiene una única entrada del tipo MBPT, o tiene un puro regulador de su entrada, en el fondo a eso se refiere. Pero hay casos en donde puedo encontrar un controlador multi-string, varias entradas, pero con un controlador asociado a cada una de esas entradas. Cuando eso ocurre, entonces quiere decir que el string número uno no necesariamente tiene que ser exactamente igual al string número dos. Ahí pueden tener diferencias de inclinación, de orientación, de cantidad de paneles o de marcas, inclusive, porque se entiende que cuando tengo más de un MBPT o un MPPT o un controlador, ¿cierto?, administrando una de las entradas, ese controlador se va a encargar solo de ese punto y no se vincula con el controlador que tiene el logo. Entonces ahí ya tenemos el multi-string.